chicos buenas tardes como están bienvenidos a mi canal que tengan un hermoso y bendecido día vamos a seguir con la continuación de este almacén a seguirles mostrando más cositas así de que pónganse incómodos por ahí en algún lugar de su casita tráiganse en una botanita porque vamos a comenzar con este videito si escuchan mucho ruido aquí andan mis hijos echándome porritas andan este también ellos bien bien emocionados viendo todas las cosas que salieron voy a tratar de hablar de eso para que me escuchen espero que no se molesten por escuchar tanto niñito por ahí y bueno dicho eso vamos a comenzar con el videito ok y pues vamos a comenzar con la primera cajita que está por aquí ok y pues vamos a ver qué traemos en esta cajita ok por aquí lo primero que viene era cristal parece que es un cuento mira pero de cabez pach qué cabez pach mirense nomás estas muñecas de cabez pach son bien viejitas chicos y miren miren ahí está todo todo esto yo pienso que a lo mejor estas cosas algún coleccionista que se interese cabez pach tan bonitas son bonitas verdad cabez pach ok por aquí viene esta chamarrita que miren ahí está y por aquí vienen los reconocimientos miren por aquí se ganó el segundo lugar de motociclismo miren como que le gustaba mucho oiga otros y este es del 89 otro del 89 o será que estaban dando nada más estos miren miren mira que está tan bonito que bonito así que preciosos otro por aquí celine mira lo que salió para pero no porque hay que desinfectar las primero miren una barbie en moto se ve bien viejita pero está tratadita ok por aquí tenemos otro de estos que se está cayendo no sé si ellos ellos los daban los trofeos o él se los ganaba no sé por aquí está otro otro y otro miren por aquí viene que es esto unas unas valsitas de jabón parece de jabón miren ay mira nada más y a mí como lo que me encantan las barbies mira que están miren nada más la hermosa barbie no porque pero tú ya tienes una mira que bonita a ver de qué año es cuarenta noventa y ocho ay no se fría bien des oh del mil miren especial edición de mil novecientos noventa miren ahí está guau mira que bonito el vestido tan despampanante que trae que cute la me no y esta puede tener un buen valor a ver lo quiero ver guau esta casa esta casa se ve interesante mira que están los vestiditos de antes mira miren chicos con tu vestidito y está bien bueno para Ceylin mira Ceylin ay qué lindo qué lindo y qué precioso miren por aquí viene esta otra mira que están otra camisa no la verdad si esta ropa si se mira que está bien bien viejita pues si huele a como que está todo guardado mucho tiempo un cuadrito miren qué curioso mira que están otra barbie otra barbie de colección ay miren qué bonita y esta de qué año esta también del noventa miren y es que son este es una especial edición son los dos mil este es el dos mil y aquí uy qué linda dos mil ahí está qué bonita está mira nada más que preciosa y por aquí viene ok es como un reconocimiento por aquí viene otro trofeo y un fuego de llaves mira que está que curioso y es todo lo que trae esta caja wow trae muy buenos tesoros sigamos vamos con esta caja iba a traerme otra pero estaba toda destrozada así que me traje esta bueno me llevé esta misma para echar todas las cosas aquí pero está pesado uy dios uy dios estamos a dejar una mariposita ok lo que viene por aquí es una una aspiradora para el carro ¿verdad mija? por aquí los sillones también por aquí viene un silloncito de uy no más un silloncito un control del del de este como del nintendo miren de ese viejito porque también por ahí miren que salió uno del del sega ¿se acuerdan? esos esos son videos muy viejitos yo la verdad ni me acuerdo ok otro VHS otro disco por aquí viene un carrito de carreras miren que bonito yo pienso que debe traer su control por ahí el bebé traía uno miren que bonito está ok aquí vienen estas cajitas ok oh son estas lámparas o cámaras son lámparas miren que bonitas si están nuevecitas las cámaras estas vienen dos dos lamparitas como para la parte de afuera ¿verdad? ay Dios esto está pesado déjenme ver que es porque está pesadita esta cajita chiquita oh a ver miren oh mira es una de estas que está para la puerta es para la puerta creo y miren que mira son pesadas son para las puertas miren pero pesan bien mucho wow y parece que trae dos ajá dos están buenos como para el baño ¿verdad? no payasíes no payasíes chica la mate ok por aquí sigue esta otra que es parece que es una lámpara de cristal miren aquí tiene una toallita y si miren no es un jarrón mira ponles agua fresca mira cristal ahí en ese bolsito hay tres flores dámelas para ponerlas aquí mira que bonito ahí en esa bolsita de ahí blanca que hermoso mira es como cristal cortado mira que chulada me enamoré está fresbida ay que bonito el material se siente bien bien hermoso miren y vamos a poner estas florecitas mira y vas a hablar mira que bonito que precioso wow me encantó te lo quiero en el baño está bueno para el baño ok por aquí viene esta bolsa ay déjame sacarle todo venga si me cayó no los de déjenme sacarle todo lo que hay aquí para bajar esta caja para abajo ay chicos lo escuchan son las de cabas ya ven que en el otro video les mostré a ver préstame el de este mija los de cabas que bonito miren wow y saben que que a mi la estaba buscando en el en google y sale la cajita esa que está en 300 y algo la están comprando imagínense nomás a veces las cositas viejitas también si tienen valor ok seguimos con esta mira que bonita es una es una esfera de navidad mira se prende miren que bonita está y se prende o que show pues no se pero creo que si se prende mira que bonita wow está super hermosa y cute ok por aquí vienen miren controles de carritos mira bebé vamos a ver si por ahí salen los carritos pero no de tierras ok aquí vienen muchos muchos cables ok aquí hay puros cables los voy a guardar porque vienen controles cables por si más adelante nos empiezan a salir este cosas para los este para todos estos controles ok ok es lo que trae esta bolsa y por aquí también viene una linterna grande miren está padre está bonita verdad mijo en esta bolsa tenemos un teléfono mira dos teléfonos de los viejitos mira si bueno si aquí está cristal como no esta se la paso perdón quien la busca oh no no está disculpa me dio que bonito miren son teléfonos viejitos son teléfonos viejitos y cute por aquí vienen unas cañas de pescar un ojo mira bebé pero no voy a usarlo ok no no es para que veas lo mira que curiosa también mire otro pero no lo agarró miren que cute oh sabes como para que para para las toallitas miren no papi espérame y aquí hay más llaves miren llaves por aquí está esto herramienta y es todo lo que trae esta caja déjenme arrimar un poquito más de cajas por aquí salió esta cajita también y es este déjenme ver por la verdad no sé exactamente qué es pero miren aquí está es una herramienta creo yo que está nueva o si no se usó muy poquito aquí está todo aquí está su manual a ver los que saben de esto díganme qué es exactamente ahí pónganme en los comentarios pero si aquí está esto y está nuevecito venía una caja de herramientas que no puedo levantar ahí porque este está bien pesada pero esto es lo que se mira más de valor que tiene ahí así de que aquí está miren nada más también chicos lo que nos salió en este almacén este caballito miren qué bonito está y miren ahorita les voy a mostrar que si funciona uy déjenme ver si tengo una porque se le ponen este diez centavitos aquí está la maquinita miren diez centavitos y que este sí funciona ya los niños se han estado paseando miren qué bonito y qué tratadito está el caballito miren no más que como que la bocina no se alcanza a escuchar bien pero ahí funciona perfectamente bien los niños están súper encantados con él y miren yo creo que este caballito lo vamos a dejar aquí un tiempito porque a los niños les encantó se la pasan bien a gusto aquí se sube uno se sube el otro y la verdad sí les encanta mucho así de que este lo vamos a dejar un tiempito y ya después este lo vendemos pero está bien lindo ok también nos salió esta manualidad miren qué bonita manualidad bueno esta decoración qué preciosa es una águila miren nada más qué águila tan bonita miren las uñas se sienten filosas miren qué bonita también y también caras mi amor y ahorita se estaba buscando en el este en Google miren la pura águila estos son dos pedazos aquí 1633.000 y ahí también la tienen en la Walmart verdad a ver sí pero en línea nomás pero estos son los originales en Walmart esos no son los originales esos no van a pesar como este estos si pesan y si está pesadísima tanto la águila como la miren esto 58.000 dólares bronce miren esta una de 58.000 dólares está bien bonita miren porque este trae ahí el nombre grabado también miren no sé si se alcanza a notar ahí miren tenemos que mirar bien bien este y aquí trae el nombre también miren está bien bonita miren está bien preciosa pero pesadísima que está no le falta el ojo no no así a ver me enseñas la de este como se llama la que la chamarra y también les voy a enseñar una chamarra que salió nosotros estábamos mirando nuevecita nuevecita está nuevecita la chamarra es como para el frío si mira Gucci y este y miren el precio de esta chamarra 245 quien sabe cuando la compraron no dejas mirar 245 245 pero hace cuánto tiempo porque esta es una como de estilo pero también muy calentita el peluchín del este del gorrito miren que bonito miren nomás pura calidad ahí está bien grasa ahorita me la puse y estaba bien calentita ok chicos y miren aquí ya nos salió también este bote miren nada más un bote para el agua y ahí está aquí está miren así que ya vamos a tener para nosotros que nos encanta tanto ir a acampar miren ya vamos a tener un bote para meternos a la boca también estos tienen un buen precio estos también son caros ok aquí también salió esta herramienta de aquí una cortadora una cortadora también miren está en muy buena la máquina esta por aquí también salió esta dice Sergio que es un martillo no sé qué y aquí también salió esto y lo que nos gusta es que vienen con sus cajas miren traen sus cajitas y pues así más más mejor se pueden vender verdad no sé qué es esto no sé pura rama también salió esta un poquito oye la mano y las de esas también grandes herramientas y la plata esto no lo es es que están saliendo muchas y son y eso y luego miren en una caja que ya que tenía puros papeles Sergio se arrimó y miren lo que encontró un anillo y si es de oro es de 14 kilates miren que bonito está me queda aguadito me va a tener que poner a engordar y miren también por fin salió lo que tanto quería que le saliera miren una caja de herramientas estaba bien metidita es lo bueno porque a lo mejor este si las personas la hubieran visto hubieran apostado mucho más por este almacén pero miren nada más está bien bonita la caja y bien tratadita que está y si tiene si tenía herramientas no mucho pero si tenía bastante herramienta otra caja de herramientas miren y esta si tiene muchas herramientas por abajo no si siguen saliendo en cajas de herramientas siguen saliendo yo creo que hay más también wow por la venta vienen con sus cajitas también hay bien trataditas ok por aquí nos salió esta esta máquina canon para sacar este copia miren que bonita para sacar fax también este está suave estaba abierta no sé si funciona aquí también trae una este una televisión una sharp una tele pequeña miren ok ok chicos y de todas las cosas que salieron esto va a ser mi más favorito de todas las cosas porque es un winch estos son para las camionetas para cuantas tascas y es la marca warn una de las mejores marcas y nuevecito mira en su caja y todo más la casa dañada la casa dañada mira ahí está el winch y está pesado luego es que en cuanto cuesta nuevecito mil ochocientos casi dos mil dólares y este pues esta pura aquí nos va a hacer el dinero para atrás mi amor con esto viene con esta pura pieza chicos si la vendemos en unos mil dólares porque el precio de mil novecientos mil cuatrocientos mil trescientos y con eso y eso es una buena oferta que bonita está pues no sé que está bonito pero es que haga jales y para sacarte y mil ochocientos están caros wow yo con esto de todo aparte de la caja de herramientas y aparte del scooter y aparte del pool table no pero si esto es mi más favorito de todo porque yo si tuviera una truca alta como tenía antes se lo pusiera pero en la loba no no ocupa la loba estos más para los que andan en el lodo en la arena en la arena en las montañas todo el tiempo y aquí está esta impresora también yo pensé que estaba abierta gigante impresora está muy grande pero miren si porque es para poner tax también miren que bonita está pues si en los noventas los tax machines están bien grandes ahora ya las más chicas pero irán nuevecitas están alguien alguien más quiere esto de venta en el facebook wow que bonita y es caro pues si pero en las oficinas todavía si pero en las oficinas no todavía muchas oficinas si usan todavía estas Sergio no yo sé wow está super padre aquí estamos unas dos cajas que no sabemos que tenemos mi amor y vamos a investigar estaban envolviendo una caja no sé si qué tal que tenga joyas o algo a ver vamos a ver yo pienso que tiene joyería o diamantes oh pero mira qué bonita esto es sterling silver mismo ya wow serán de plata plata como como dice sterling en español pero si esto es plata cara mismo wow qué bonito que es ahí de 24 que dice silver company miren aquí está internacional silver company a lo mejor si van a ser de plata vamos a ver la otra silver plate wow mira estas pero como que las quemaron porque estas no sirve de color verdad las quemaron un poquito wow qué bonito a ver vamos a ver esto la otra va a traer igual yo creo tú a lo mejor pero mira qué bonitas las cajas esta miren tan elegantes esta está más pesada vamos a ver aquí abajo wow para rascarte ay mira qué bonita miren qué bonita miren hay algo hay algo dice cristo son de parís 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 miren miren ahí tiene algo escrito pues el nombre dice cristo el nombre de la compañía qué bonito y la parte de arriba que tenía ya lo mire también trae qué bonito ay no nosotros tenemos niños que agarran las cucharas y los tenemos y los pierden y ahorita estos van a estar guardados unos años mira nomás wow no tenemos que comprar cucharas ni ni el tenor a con esto no está bien oh my god mira el precio de esta fíjate aquí trae precio 17 mira 17 que dólares será wow y eso aquí está qué bonito qué precioso y nunca las usaron qué bonita no mi amor te lo más me encanta no esto sí me gustó muy muy ok sigue con lo que sigue ok chicos miren también salieron estos reclinables miren qué bonitos también esos están chidos porque no puede estar viendo la tele o puchar el botón y también trataditos miren son viejos pero para ser viejos y también porque en el almacén estaban tenían cosas arriba y por eso también un poquito roma y son dos miren también salieron unos cojines unos de estos de lámpara y por aquí también está esta para qué es una caja yo creo es para guardar una pistola yo pierdo porque trae un candado y ahí trae unos palitos como para entonces a lo mejor sino para ponerla ahí en los palillos y para guardar una pistola yo creo que tiene una viejita una vintage pistola aquí la guarda y miren qué bonita está cómo se llama está el baúl este baúl miren qué hermoso está miren si es un baúl miren qué bonito está tallado wow qué bonito diseño está pesada no trae nada pero mira qué bonito wow me gusta cómo está de aquí de afuera mira nomás qué bonito y qué precioso qué detallado está también de otro país tan bonito de los egipcios wow qué bonito me encantó qué bonito huele la madera esta está bien conservada bien tratado qué bonito a ver ponlo mira tapalo tapalo wow bonito me encanta para guardar cosas importantes mira mira nomás aquí trae aquí le hace falta el panacito para que se para que cierre bien nomás me gusta que no puedes o si puedes poner el candado si ahí te lo me gusta estaría bien bien pero ¿por qué lo vamos a poner allá está precioso y hermoso miren nada más eso queda bien con una cama de madera si verdad y ponerla ahí en la orilla este miren bien chido pero sí parecen como de allá de qué bonito y como de China o Japón por allá oh mira un dragón un dragón oh sí es un dragón está la cabeza sí es un dragón aquí está está bonita a mí me gusta pero pues no tenemos donde ponerla aquí nos salió esta aspiradora de aquí viejita miren también de los años del caldo aquí están unas patas de antes de una mesa miren también este este carrito vintage que nos salió miren qué bonito está y si lo trae allá adentro está bien hermoso nuevecito todavía en el paquete qué bonito wow me encantó este también me gustó si se lo damos a los niños cuánto crees que dura unas dos tres horas me gusta pero para decoración sí para colgarlo en la pared ya en el cuarto está bien bonito miren qué chulo ok aquí está esta otra cajita de herramientas que trae este ahí lo tiene nuevecito con su qué es esto Sergio no sé no lo vi no sé qué es pero miren está bien bonito es un taladro o qué pero está nuevo un drill un taladro eléctrico está bonito nuevecito igual la otra cajita de ahí abajo que trae herramientas esto está livianito aquí va a tener cosas para pescar me imagino porque para plumería como que el vato era plumero y también me encontré una espringos salieron muchas cosas de espringos también me encontré una calcomanía para poner en los carros en su troca y decía que tenía un negocio de plumería yo creo que los arreglar porque tiene mucho la estructura bueno la caja está bien pero pues ahí le se le otimamos lo que está bueno en los carros cajas y cajas como unas dos tres cajas de estos estos son como para el agua para los filtros para los drenajes para los drenajes ahorita todo está caro en todas las tiendas nada más las ondimos en todos mi amor en todos los lugares me gusta cuántas tú haces esto otro scooter son partes batería 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 pero están no mira todo eléctrico 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 no es que sí está completo no sé si está completo a ver dejen a ver si lo hago ok por aquí salió otra impresora miren otra impresora fax esta es una hp y esta pues se ve que estaba usada aquí estaba guardada en esta casa ok esta otra caja que trae miren es un kit de bocinas miren que bonito y pues si miren ahí las trae está nuevecita la caja ahorita apenas la abrió Sergio miren ok ahí está trae esas cinco bocinas y miren otra de las cosas que de las que más me gustó del almacén este fue por esta máquina miren cuando quería una maquinita así y la miré y pues es lo que se miraba ahí en el almacén o sea dije que tal que no la traiga verdad pero igual se miraba cerradita la caja y miren estaba cerradita y miren que bonita que bonita aquí está y pues si miren ahí está nuevecita nadie la ha abierto así de que aquí está mi maquinita hermosa para hacer pasteles y todo eso miren para mí me gusta mucho hacer todo ese tipo de cosas así de que esta es una de las cosas por las que también decidí apostar en este almacén pero la verdad nunca creí que me iban a salir tantísimas cosas tan buenas y tan bonitas ok pero si miren está todo muy hermoso hasta que todo lo que ha salido y pues si ahorita chequeé el precio de esta maquinita y en la target sale en 450 dólares chicos como ven ay dios mío estoy bien contenta comenten abajo en los comentarios ustedes que piensan de este almacén si les están gustando todo lo que han salido y todavía yo creo que ahora sí vamos casi a la mitad por ahí en la mitad tenemos cosas aquí en otro del garage todavía quedan muchas cosas pero para mí esto es uno de mis favoritos porque salen puras cosas en casas buenas mira esta cosita mi amor y tan caro que están y últimamente los almacenes muchas cosas que mostraras hay cajoneras y todavía hay cosas adentro hazte píjale ok ahora vamos a abrir esta cajita a ver qué es lo que tiene aquí viene un maletín del doctor chapatín unos miralejos otros miralejos ¿sí que bonito? ¿le vas a echar basura o qué? no aquí voy a echar las cosas por aquí viene estos son fotos y recuerdos de pescar oh mira qué bonita mira 47 dólares un cartuchito por aquí viene una cámara mira a eso qué rara lámpara mira pero si suena la lamparita está media rara pero sí ok por aquí viene otra cámara los llanes para navidad y basura y basura y basura audífonos y no sé qué tanto un sombrero de la esta una pachura mira eso es lo que me gustó un termo está grande y esto sí te mantiene bien caliente la comida de la película por aquí viene un juego de de raquetas mira más fotos por aquí mira qué bonito me gustaron los barcos mira qué bonitos están 1935 el bar en 1925 los barcos se lanzan luego los buscamos bien a ver pocos poquitos más fotos se miran este bien pues ahorita lo bueno lo he hecho es un si ahorita no me dejo las muestras aquí mira un boom ahí mira qué bonito es uno o más de uno mira es eficitado cuando tienen esto es más fácil para buscarlos mira ese plato a lo mejor vale un billete es bonito tiene todo lo vamos a hacer en una casita miren ahí tiene esto lo pintaron qué bonito eso lo pongo acá no se me va a dejar si para guardar en la caja de valores ok por aquí por aquí vienen esto oye esto es lo que ya viene en la trailer mira qué bonito qué bonito aquí hay más aquí hay toallí servilletitas más fotos papeles fotos sí parece que es todo de lo que hay son como matas no estos no son miren bien los tazos los tazos van los tazos los tazos van los tazos los tazos van qué es eso mi amor no sé no puedo ver te acuerdas el el en México las papitas y cuando salen los tazos mira pero aquí estos son de Estados Unidos bien está bonito así ya Power Rangers ok y bueno pues parece que es todo lo que trae aquí este cuadrito periódico viejo y es todo miren lo que me acaba de salir también miren qué bonito dígame si no está súper cute miren perfecto para mi cocina miren las jarritas qué lindas ay ya sé que ya ven qué bonitas qué bonitas las estas no no es así son para el té para la crema para el té y para ponerle arroz azúquita qué sé yo por aquí está este este escritorio mira es como para una niña verá no trae el color que tiene qué color no dice qué color o es pink blue o pink azul lo puedes voltear lo puedes voltear qué bonito lo volteas como si es de una niña pink si es de una niña qué lindo y miren también esto chicos qué bonito yo creo que sí porque la caja está abierta ese está cerradito de tiro verdad también mire ya vieron lo que es es para lo conectan a un barco un barco que tenga motor para que lo pueda puchar en el agua y ya te vas jalando ahí nomás te quedas agarrándote que no te calles wow chicos estoy bien emocionada estamos bien emocionados con tantas cosas y sigue llegando ahí hay más casas wow wow sigue sigue saliendo la mata ok ok aquí está otra cojita no está tan pesada vamos a ver qué tiene vamos a ver estos para pescar que no tiene nada wow mira mi amor el vato arreglaba carrito ay mira que bonito mira como tienen carrito mira el blanco aquel que bonito y el rojo oh el azul oh Miguelito traía un puro te acuerdas que traía un caparazón vas a arreglar para eso ay que bonito este me gusta más wow ¿qué tiene? mhm mira que el vato los arreglaba y los usaba esto es un cajito para pescar mhm mira un vasito de colegio mira vasitos Mickey Mouse de Disney una botella que ¿qué tiene? ¿no tiene frijoles mágicos? es felicidad aladín tiene un conejito un conejito y unas palabras de love un peluchín este casete casete ok mira de Charino Sánchez es un Charino Sánchez se parece el El Puggy juguetitos de aladín y por aquí tenemos un poco de money miren como que juntaban las moneditas estas son monedas de 5 centavos pero son monedas muy viejas ok no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no no muchas moneditas y esto y esto y esto que está aquí son puros retratos ok hay muchos retratos muchas fotos y pues en los almacenes es algo que siempre sale puros retratos y memorias de las familias y más fotos y más fotos esto de lo que es ok 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 aquí viene este la ya ven que nos salió la mesa de billar y pues aquí vienen las patitas miren que bueno yo pensé que no iban a estar pues ahí están así de que ahí vamos completando ya la mesita unos días más la armamos allá atrás y hacemos espacio para que la calen para que la calen yo digo aquí en el garal mejor no, allá allá atrás si se llegan allá ok pues luego luego se las grabamos bien ya que esté completita para que la vean porque si está demasiado pesada ok por aquí viene este escritorio miren que bonito está un escritorio de madera miren que cute miren y también nos salió este estos gabinetes bueno este gabinete son de esos para para guardar papeles miren si mi amor ahí dice mira gabinet creemos pues que si es un gabinete pues yo no lo miro y luego ahí miren miren que bonito ese plato para miren que chulada está y también ahí viene su platito ese está también cerradito miren que precioso que está muchas cosas miren chicos lo abrimos yo pensé que era como de cajones pero no miren es de puertitas el mueble y miren que bonito está ya hasta estamos pensando en dejarlo para aquí para nosotros miren que bonito está si mejor lo ponemos aquí en el garage para guardar muchas cosas aquí miren con el nombre no vamos a pegar miren que bonito wow y nuevecito chicos ese nuevecito nuevo de paquete está hermoso y el color está bien bonito así que va a quedar perfecto para aquí para el garage ok siguen saliendo cosas bien interesantes por aquí salieron estas este bocinas miren el tamaño de estas bocinas y son dos están miren en sus paquetes acá está la otra si esta la otra oh mira mira nomás 708 dólares por dos por las dos se cuestan como unos 300 miren ahí está se pagó 708 dólares por las dos bocinotas wow se miran bien grandes y bonitas y ahora están en nuestra casa y ya están aquí en la casita wow yo creo que hasta aquí vamos a dejar este videito porque ya se está haciendo muy largo ya estamos grabando mucho y ahorita aquí los voy a dejar este vamos a acomodar un poquito y ya luego vamos a seguir grabando el otro videito o si no hasta mañana le seguimos pero si chicos muchas gracias por estar aquí por ver estos videos espero que les guste que les esté gustando todo lo que está saliendo estamos bien emocionados ok así de que muchas cosas muchas cosas no se pierdan el otro video chicos porque va a estar bien bueno también ok porque todavía quedan muchas muchas cosas que mostrarles bueno pues entonces muchas gracias por ver Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos en el siguiente videito adiós gracias Gracias por ver el video.